A esta hora comienza el plan invierno del Mides que refuerza la asistencia para personas en situación de calle durante los meses de frío. Este año se sumaron cupos y hogares 24 horas. El plan invierno se implementará del 15 de mayo al 31 de octubre y contará con 1.800 cupos en refugios nocturnos, mientras que los equipos móviles de calle del Mides en Montevideo estarán operativos las 24 horas. El plan se ejecutará en coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, ACE, INAU, el Sistema Nacional de Emergencias y la Junta Nacional de Drogas. También se sumará INUMET y las intendencias de todo el país a través de los Centros Coordinadores de Emergencias. Para dar aviso de personas en situación de calle en Montevideo quedó operativa la línea gratuita 0800 87 98. También está disponible el WhatsApp 092 910 000. Mientras, que en el interior del país se dará aviso al SECOE departamental o al 911. En caso de niños, niñas o adolescentes en situación de calle, se puede llamar al 0800 50 50. Bueno, tema bajas temperaturas. Pero no lo vamos a abordar nosotros, sino el profesor José Serra, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profe? Muy bien. Con frío. Rosario, un saludo. No, muerta calor. ¿Cómo le va, José? Muy bien. Un saludo a todo el país. Bueno, si analizamos la situación, ¿con qué nos encontramos? Estamos en este momento con una masa de aire, como hoy yo decía en el informativo, asociada a un sistema de alta presión anticiclón que cubre el país. Una masa de aire que se origina en la Antártida, llega vía continente, más seca de lo normal. En caso de haber desplazado esta masa de aire por el Océano Atlántico, sería una masa de aire fría y húmeda. Pero en este caso, seco. Pero bien, esta masa de aire va a contribuir a que tengamos temperaturas fuera de lo normal en esta estación, que es otoño. Yo hago hincapié en que estamos en otoño todavía, no hemos ingresado al invierno. Todavía nos faltan bastantes días. Pero vean ustedes, la temperatura media del otoño es de 17 grados 7 décimas. Por tanto, esta masa de aire va a dar lugar a temperaturas de 12, 13 grados, como las que venimos teniendo, y temperaturas mínimas, esas eran las máximas, temperaturas mínimas de 0 grado o 1 grado negativo en zonas rurales, en campaña. Lógicamente que en la ciudad tenemos 4, 5, 6 grados, por lo que es la losa que absorbe radiación dural del día y la irradia de noche. Pero bien, frío sí. Y esto tenemos que tener en cuenta que estas bajas temperaturas fuera de estación van a provocar un impacto en la población significativo. Más en aquellas personas que están en situación de calle. Y fíjense que los casos de hipotermia que se han dado otrora en otros inviernos van a comenzar a darse ahora en este periodo. Un periodo donde las temperaturas pueden caer en estos días, hasta el día viernes, sábado, aquí en la capital, entre los 4, 5, 6 grados. No más que eso. Pero estas son temperaturas al abrigo meteorológico. Vale decir que a la intemperie tenemos 2, 3 grados en la capital. En campaña, vean ustedes, 2 grados o 0 grados. O sea que las temperaturas en realidad a la intemperie están 2, 3 grados bajo cero. Esta situación se va a prolongar y es crítica hasta el día jueves a sábado. Así que abrigarse bien, un problema que también conlleva estas bajas temperaturas, agravar la situación de la gente que está evacuada. ¿Por qué? Han aparecido enfermedades como la letopirosis, ocasionadas por la orina de ratas, de roedores, de otros animales, que se integra a la cantidad de agua, a los volúmenes de agua que todavía permanecen cubriendo gran parte de la ciudad, en el caso de Paysandú y otras regiones. Así que la situación es crítica, hay que tomar medidas. Pienso que la situación, para la gente que está en situación de calle, lamentablemente, es tremendo. O sea que el invierno, como hoy decía, se instaló. Las temperaturas no van a descender significativamente en los próximos días. ¿Oficialmente cuándo entra el invierno? ¿Cómo? Oficialmente cuándo ingresa el invierno. Bueno, el primero de julio... Sí, lo sabemos. Ya lo sabemos. Sí. Pero entre el 20 y el 21, aproximadamente, lo iremos ajustando. Pero cuidado, cuidado, que la tendencia es que tengamos un invierno frío y seco. ¿Por qué digo frío y seco? Primero, invierno, característica nuestra, de bajas temperaturas, obvio. Pero seco, ¿por qué? Porque entraríamos en una fase neutra entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Muchas gracias, profe. Nos vemos en el cierre. Nos vemos. La ley de medios fue aprobada por la Cámara de Senadores luego de ser tratada de manera grave y urgente. La aprobación no contó con los votos del Frente Amplio. Desde la coalición de izquierda cuestionaron que el proyecto fue ingresado a sala sin avisar en la reunión de coordinación de bancada del día previo. Y tampoco se le dio aviso a la presidenta de la Cámara, Beatriz Sergimón.